¿Qué es una cervicalgia? Una cervicalgia es una de las patologías más habituales que suceden en consulta y a nivel de porcentaje, tanto cervicalgia como lumbalgia, son de las terapias que más realizamos. Una cervicalgia, dicho de alguna forma, es como una contractura generalizada de ciertos músculos. Podemos ver aquí ciertos músculos implicados, como por ejemplo, sería el Ecom, escalenos y trapecio superior, que es un músculo muy finito, pero que tensa muchísimo en toda esa zona posterolateral que viene aquí desde la escápula hasta las apófisis transversas de las cervicales y por último los paravertebrales. Una vez que tenemos localizado qué músculos son los que están afectando a nuestro paciente, lo que vamos a hacer es trabajar directamente, primero en relajar esas contracturas y después en hacer ciertas técnicas de complemento para mejorar toda la patología en sí misma. La primera técnica que se introduciría en la mejora de una cervicalgia y la mejor técnica que puede dominar obviamente un quiromasajista es la técnica del masaje y esa va a ser la técnica principal. Después hay técnicas de complemento, pero evidentemente donde tenemos que trabajar e incidir es la terapia manual. Evidentemente, ¿cómo vamos a trabajar toda la musculatura del cuello? Siempre siguiendo lo que son las direcciones de fibras. Siendo así, como quería decir, la mejor forma de quitar la contractura, por ejemplo. Si trabajamos el Ecom, seguimos desde su origen, desde la mastoides, hasta la zona de la clavícula, el tercio más medial. Si, por ejemplo, queremos trabajar los escalenos, vamos a ir, aquí vemos el Ecom, vamos a separar un poquito el Ecom y trabajamos los escalenos hasta el hueco que queda entre clavícula y trapecio. Trapecio superior, también es muy interesante, aquí es más recomendable hacer esta pasada en presión del guisada para seguir bien las fibras, porque me resulta más cómodo y no se tropieza la mano, como veis. Por ejemplo, para el angular del homoplato, ya me voy a ir con algo más punteado al ángulo superior de la escápula y voy a ir con presión delizada hasta las apófisis transversal de la C1-C4, que aproximadamente es esta zona de aquí. Y para vertebral, lo que voy a ir es desde detrás, justo pegadito a las apófisis espinosas, que sabemos que están en el centro, con una presión delizada hasta occipital. Obviamente, esta sería una forma de trabajar cómoda. Lo podéis ver que yo estoy a 90 grados sentado, que es la forma correcta de trabajarlo. No es por una cuestión cómoda, sino por una ergonomía exacta, en donde yo tengo unos 90 grados de rodilla, de cadera y espalda recta, yo puedo trabajar con las dos manos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que yo puedo hacer, ladear la cabeza y trabajar todo lo que acabo de decir, suplementando con técnicas como nudillares, como reforzados, como ovalarios, etc. Puedo trabajar un lado o bien lo que puedo hacer es trabajar el otro. Y la otra modalidad es hacer simultáneamente con las dos manos los músculos que hemos comentado. Bueno, las siguientes técnicas que podríamos introducir para una cervicalgia, aparte del masaje, que obviamente, como hemos dicho, es la técnica estrella o la técnica más influyente, podríamos introducir lo que serían estiramientos. Y los estiramientos, me gusta enseñarlos de una forma muy analítica. Entonces vamos a ir uno por uno, y lo que consiste el estiramiento en sí mismo es separar el origen de la inserción del músculo. Entonces, por ejemplo, si empezamos por un estiramiento, siempre evidentemente suave, con movimientos muy controlados, evitando peligros y daños que pudieran ocurrir. Colocamos una mano en el tercio medial de la clavícula y otra mano en la mastoides. Entonces, de esa forma, si hacemos una separación del músculo, lo que vamos a hacer es, siempre en tiempo expiratorio, coge aire, Carla, suelta y separo el origen de su inserción. En tiempo inspiratorio, mantengo lo que he ganado, y en tiempo expiratorio, gano más en recorrido muscular. Cuando ya considero que es un estiramiento correcto, que a partir de unos 15 segundos está adecuadamente y fisiológicamente hecho bien, en el siguiente tiempo expiratorio, vuelvo a la posición inicial. Ese sería, por ejemplo, el estiramiento del ECOM, del externo-cleído mastoideo. Otro estiramiento muy importante sería toda la parte lateral del cuello. Entonces, en toda esta parte lateral del cuello tenemos los escalenos, anterior, medio, posterior, trapecio superior, incluso se podría introducir también el angular del homoplato en esa tanda. Y la mejor forma de estirar, como veis, cojo la cabeza en peso, la cabeza hay que tener la seguridad y dar seguridad al paciente. Entonces, hay que transmitir que la tenéis dominada en todo momento, cogiéndola bien de occipital. Y la otra mano sería en el hombro. Esta mano, la mano del hombro, va a trabajar o va a impulsar hacia el pie del paciente. Y esta mano va a hacer una flexión lateral. Con lo cual, estiramos simultáneamente esos tres músculos. Coge aire. Sigo avanzando. En tiempo expiratorio. Cuando ya veo mucha tensión, no fuerzo nunca y en tiempo expiratorio vuelvo a la posición inicial, siendo yo el que trae la cabeza al centro. Nunca el paciente es el que hace el movimiento. Un tercer estiramiento sería el angular del homoplato o elevado de la escápula. Ambos nombres son correctos. En este caso, como tiene movimientos o funciones complejas, vamos a hacer las contrarias. Para estirar este músculo, aparte de lo que es una flexión lateral hacia el lado contrario, que es lo más sensato que se nos puede ocurrir a nivel de biomecánica en la anatomía, habría que hacer una rotación hacia el lado contrario. Entonces, es un esfuerzo mayor. Mi consejo en este caso es que apoyemos, como veis, el cuerpo de esta forma y estamos dando una seguridad mayor y haciéndolo mucho más exacto el estiramiento. La mano sigue haciendo lo mismo que en el estiramiento anterior. La mano que va al hombro baja hacia pies y con esta mano hacemos el estiramiento al ángulo contrario totalmente. Y estiramos angular del homoplato. Cuando ya vemos mucho estiramiento o mucha tensión, sin llegar a forzar, en tiempo expiratorio del paciente, volvemos a posición inicial, siempre yo llevando la cabeza a la posición de inicio. Bueno, el siguiente que sería, sería el estiramiento de paravertebrales. Estos músculos son los que están justos pegados a la columna vertebral y van desde occipital hasta el sacro. En la zona cervical son músculos que cogen bastante tensión y este estiramiento es bastante adecuado. Es un poco más complejo porque tenemos que ponernos de pie y vamos a hacer un cruce de manos parecido a este. Vamos a hacer un estiramiento así y repetiremos después así. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa forma va a estirar de una forma simultánea en un estiramiento y en otro juntando las dos posturas. Y lo que hacemos es colocar una mano aquí, como veis, y otra mano aquí. Y entonces, en tiempo expiratorio, avanzo, avanzo, avanzo y cuando veo mucha tensión o un estiramiento adecuado, no esfuerzo, suelto una mano y la otra está también esperando para coger la cabeza y hacemos un descenso exacto de la cabeza. Una de las primeras cosas que tenemos que evaluar en los pacientes es las contraindicaciones para empezar o no. Las contraindicaciones sabemos que, de una forma absoluta, tenemos que derivar a un fisio o bien plantearnos que a lo mejor no es un paciente que debemos coger. En el caso de las cervicalgias, tenemos que valorar ciertas cuestiones. Las primeras preguntas y detalles que tenemos que ver en este sentido es si la persona se marea mucho. Si se mareara mucho, yo me plantearía evaluar si de verdad debe verlo un fisio y no un quiro. Si se marea mucho, la prueba que podemos hacer para ver si realmente son mareos por una tensión muscular, que eso no sería un problema, pero si es un mareo producido por una opresión de arteria cefálica, en este caso hay que coger y evaluar al paciente antes de tocarlo y hacer este tipo de técnica, que es doblar y girar simultáneamente la cabeza para que esta zona oprima un poquito y si vemos que el paciente se marea más, considero que no debéis tocarlo. Y en este caso se derivaría a un fisio o bien lo que hacemos es esperar unos días a que mejore un poco la situación y poder trabajar tanto a nivel de masaje como de estiramientos. Es un poco relativo. Lo que soy muy partidario es dejar siempre días alternos. Es decir, no se puede trabajar de una forma continua. No se puede hacer una sesión lunes y repetirla martes. Sobre todo cuando estamos tocando a nivel de quiromasaje y a nivel de estiramientos, que son técnicas muy útiles, muy efectivas, pero también necesita el cuerpo tener un tiempo de reposo. Entonces mi opinión y mi consejo es que se hagan técnicas en días alternos. Por ejemplo, como mucho, podemos considerar entre dos y tres sesiones a la semana. Y cada una de ellas, si lo hacemos todo de forma manual, como enseñamos en los cursos aquí en ZIM, basándonos en masaje y en estiramiento, obviamente media hora, 35 minutos dentro de una sesión sería el tiempo adecuado para que ya las contracturas bajen su tensión. Quizás es preciso un día más o dos días más y eso lo vamos a ir viendo con el paciente y preguntándoles cuál es su sensación y nosotros obviamente también haremos una palpación y veremos la evolución de la contractura según sea el caso. Lo adecuado siempre es estar pendiente de que el paciente no sufra sensación de mareo ni sensación de inestabilidad. Entonces, mi consejo es que estemos muy cerca del paciente, que se incorpore, que baje las piernas, no perder el contacto nunca con el paciente y lo más importante es que cuando ya esté sentada la persona es que nos quedemos delante porque ahí es cuando puede caer hacia delante o caer hacia detrás. Entonces, como veis, yo estoy cogiendo al paciente en todo momento y le pregunto varias veces si está bien. No me vale con una porque generalmente la gente dice sí, sí, estoy muy bien y es cuando puede haber el susto. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Segurísimo. Y es cuando ya le decimos que se levante.